qué onda chicos cómo está mi nombre es el xavi sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les vamos a estar enseñando explicando el evento el evento donde vamos a conseguir que tenemos tantos propósitos la verdad yo quería conseguir mi cubo mágico y lo conseguí darle like a este vídeo si tú también conseguiste tu cubo mágico o por lo menos o piedras evolutivas bueno chicos la cosa está en que tenemos que conseguir esta arma que está acá de nuestras armas armas con aspectos especiales como decir esta que tiene doble velocidad como decir esta como decir esta como decir esta como decir estas de acá también de la m10 14 que la verdad mucha gente no le ha salido y esta vez va a ser la oportunidad de que la puedan obtener si o si o sea no hay vuelta atrás ya esta arma ya es tuya si tú ya viste este vídeo estás viendo este vídeo es porque tendrás este esta arma después de esto bueno chicos el evento está fácil es sencillo es muy muy fácil de completar lo único que tenemos que hacer es jugar por 60 minutos como acá está matar a 10 enemigos ya matamos a 10 y nos acaban de dar 20 propósitos de año nuevo una vez que ustedes jueguen una hora para tener 45 propósitos de año nuevo esto acaba de durar desde el 26 de diciembre hasta el primero de enero y ustedes pueden adquirir diariamente muchos propósitos ya que vamos a estar viendo aquí en la parte del canjeo podemos intercambiar la AK-47 globo de agua la escar cupido no esta arma está buenísima la mp 40 mecánica está si o si es mía yo me la agarro me la canjeo chicos vemos aquí la m41 que les había mencionado hace un momento la abrazadora aquí tenemos la m10 14 de velocidad ojo de la muerte o armadura mejorada creo que es otra esta pero bueno aquí tenemos la famas metálica una m60 y una b40 bueno chicos esta son todas las armas que vamos a poder cambiar así que aprovechen este evento para poder adquirir todo si este vídeo te gustó o te gustaría ver más de estas informaciones o participar en los eventos y los sorteos te invito a que te suscribas y que nos sigas en instagram ya que ahí estamos subiendo todos chicos nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye saludos a todos saludos para tocotucoco saludos para jerson gutierrez saludos para loverly rock 54 55 es que de saludos para master crack chicos muchas gracias y para frank silva muchas gracias por comentar si ustedes quieren más saludos no se olviden de comentar